Amigo atento, en breve me saca el celular, ya que quiere grabar la letra que traigo Aquí ando, llegando, gritando, rapeando, cantando, entre calles y avenidas de Yuridia Mi hermano, trajo el amor de su vida hoy en día, pa' que agarre otro sabor Dicen, no soy el amor de su vida, soy su amiga, su amante Arrebale, le sigo tirando rimas de la calle, salgo para la gente que me miran en las redes sociales Tres mil veces prefiero gritar, no andar de ratero por ahí, ya huele a navidad, también año nuevo Buen provecho le diga a la amiga, viene y le sigue leyendo a su mamá Viene bien pelada con su chongo, búscame de loco, saludo para el hijo patrón también Que viene de roco, soy aquel que camina con la fe, le subo el volumen a my friend Esa prisa no es mía carnal, es de mi tiempo, es reconocida, pero la rima que traigo Eso mía, no importa la gente que solo malmira, que solo critica Me cuido de los policías, también es iguacha Muchos de las veces de esa droga ellos cargan, con tal de que le de en paso, toque su mochada La mayoría de los policías es como trabaja, por eso mucha gente hoy en día no los quiere Los mismos delincuentes son causados con sus rayos y con este Gente, la abusa del poder solo está para joder Si no te tumbo, te licuete, pues te tumbo aquí la ley, mil veces prefiero rapear sin ofender En la mano, traigo un licuado, la vida es un regalo, goza la vida mi hermano Que el día de mañana no sabemos, por eso les digo feliz navidad, también año nuevo Por si el día de mañana ya no amanezco, saludo para el rico relajado No me bajan la mirada, viene relajado sentado encima de la cubeta Que viene con pladea sudadera, estilo militar agachado, relajado Maneja con cuidado mi hermano, aquí estamos Gritando, bailando, cantando, mil veces prefiero gritar carnal No andar de ratero por ahí, jugarle al sicario carnal Triste realidad, pa' mamá, pa' papá, cuando mira a su chamaco, en pedazos, remorzados Gracias a Dios todavía quedando, es que anda mal, mal acaba Ya todos sabemos, mi gente, mi raza, que Cristo nos ama A la quien se viste como uno, le da la gana Si guacha, hasta la fecha mamá y papá Me sigue llamando la atención carnal, dimos a las drogas hijo mío Gracias a Dios todavía aquí sigo, bien cuido Prendido, perdido y andaba al igual, por eso el estilo carnal Dino a la droga, el cristal Bueno cada que, si quiere fumar, si quiere bloquear, si quiere volar A mi me da igual, esa gente que te invita a bloquear A fumar, dudo mucho que te vayan a visitar Cuando te encuentras tirado por ahí, cárcel, anexo, hospital Dudo mucho que te vayan a visitar En este mundo tal vez, para rapear, no me discuto Esqueletes oscuros, andamos a fufo La neta mi gente, fufo A fumar, ah Gracias a Dios no quiero perder también La fe, porque el que me cuida cada bello amanecer Es aquel, la gente como quiera se pica Por las apariencias, cero violencia Felices fiestas, se cerca la Navidad Donde mucha gente se arrima, se acerca carnal Te van a decir, ay cuánto te quiero, cuánto te amo Todo el año, nos la pasamos peleando Discutiendo, peleando por dinero, por terreno Ay, eso ya es con la madre Ale, que tenga bonito